La destreza literaria, el arco, J3, LK, la destreza con los focos, lo esperaba, rap 5, 4, 3, 2, 1, llego el momento, aunque muy inoportuno, no me hago responsable de lo que pueda pasar, no escribo esto por fama, sino que me la quería lacrían Pásame un beat y juro que la parto, si sufres de nervios todo es acto pa' cardiaco, son miles de letras que yo llevo en mi brain, la vacilo, la grabo y la estapo in your face Wey, esta es mi manera de reaccionar, hey, si no te gusta tu puedes pirar, me pongo hardcore pa' la bocina reventar y sonar tan atorrate que te logre molestar Así que pendiente mismo, con lo que decís, que por la boca como el juez puedes morir, tu tranquilízate y confortate, que si eres serio te digo puedo date clases Sorpresa, rap clopedia en la mesa, pura rima fina que tu mente ingresa, que, mano arriba pa' ver, si te gusta el rap del bueno que traigo es a la otra vez Basta, si el G-Hop se desgasta, seguimos adelante sacando la casa, literaria destreza, humilde poderoso ligero pero te pesa El G-Hop llega, el tren llega con la discoteca, trayendo la pista como tu culo a la discoteca Atención, que prosigo con mi obligación, de lograr la misión, pa' que tengas otra percepción Raperio, vengo haciéndolo con entusiasmo, guardo plamo, carmefamo, causo grama, tus arcas, no, men Combinación letal, muy brutal, que vital, a lo sexual sería, nipomanía musical, ven pa' acá Soy el que provee el elixir, pa' que veas fácil lo difícil, sin crisis, ven, para explícit, por fin Años desde el laboratorio del hip hop, me encontré la cura pa' los raperos con autismo Yo me caso con el rap, tú te divorcias y terminas de matar hip hop, le hago la autopsia porque Mientras uno lo hace, el monstruo solo finge, tengo el micro con el corazón, mientras el mundo se extingue Sorpresa, rap clopedia en la mesa, pura rima fina que en tu mente ingresa, ¿qué? Mano arriba pa' ver, si te gusta el rap del bueno que traigo es a la otra vez Años basta, y el hip hop se desgasta, seguimos adelante sacando la casta Yau, literaria, destreza, humilde, poderoso, ligero, pero te pesa Un poco de rudeza y un mínimo de gentileza, aplicamos destreza a una, en ciclopedia y para estas filaminas Y pon la disciplina en la guitarra que se escuche, rap hasta la china Mi única arma es la conciencia, mucha vestimenta y búsqueda de grandeza mientras tú buscas odio Nosotros hacemos que tu mente se entretenga, nos ponga resistencia, sabemos que este tema a ti te da jaqueca Pero como no, si lo escuchas hasta que se reviente la corneta, con pocas palabras pero preciso Ese es mi estilo, no queremos fama, simplemente un reconocimiento sencillo Y aquí, se desgasta tu brillo, no hay dos sin tres, alfa G3 Háganle saber que tienen que tener las manos en el aire, no hay dos sin tres, pushing hands in the air Sorpresa, rap clopedia en la mesa, pura rima fina que tu mente ingresa ¿Qué? Mano arriba pa' ver, si te gusta el rap del bueno que traigo es a la otra vez Ellos basta, si el hip hop se desgasta, seguimos adelante sacando la casta Literaria destreza, humilde, poderoso, ligero pero te pesa ¿Cuánto, cuánto? Ajá, el mismo habla ahí, simple, simple, simple